Música Que me gustó un puntero, no vendrá Por si hay una pregunta Deberá iré No hace el pecado, por si hay alguna duda Sobre ti Hoy quiero confesarme Si es con el cura de Villa Blanca Hoy que me sobra tiempo Verdad mía que me sobra tiempo Que me gusta tu migotito Voy a contarle a todos Que como son Que vos estoy viendo de venir Que se vayas a caer Bla, 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 bla Por la madre de Papazó, por la madre esa de Tashenko Y últimamente la otra, por la mujer mujer Por las más grandes Recuerdo cuando era una chiquita, en mi cuarto no solía salir Robaba los tacones a mi madre, pintaba mi labio de carmín Y en mi soledad, me gustaba y lo mismo la abrazía A la copera le gustaba y gritar Saludaba como doña sofría, delante de un espejo de cristal Uoh, 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 uoh Uoh, uoh, uoh Uoh, 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 uoh Ay, ya le está dando el bajo Yo no sé cómo han llegado a esta situación Que se está poniendo tonto rojo Haciendo de tu boca el reloj Al favor de dolor de la semana el maripón Que alegría otro año más poder cantar de él Y arrancame la planita de mi corazón Bailando, bailando, bailando He bajado una cosa a ti La guarnica pagoa, ojo Que no ha llegado el río ¡Voy a lo que yo! He cantado con Salinas También con José María Con el Chiche y con el Vía Y con Antonio Morrita ¡Qué pedazo! ¡Qué respiración! ¡Qué beso! ¡Vaya lo quiero! Fíjate si soy vieja yo Fíjate si soy vieja yo Que no salí del armario Salió un aparador Un aparador precioso Que tenía mi madre Con sus manchitas buñadas Que parecían las caras de baje Que es solo de los americanos Que es solo del programa este De la subasta Y me dan 300 mil dólares Y yo lo vendí por 30 euros Y yo lo vendí por 30 euros Fíjate si soy vieja Y perdón por el desagradio Que cuando yo era chica Al señor de la murita No lo llevaban dos pollitos Lo llevaban dos bruntos sabios Fíjate si soy vieja Que cuando yo era chica Todavía no había dado el estirón En la espantilita Le dijo al padre Miravec Que era la misma puerta de la iglesia Padre, se oita Y se quedó de tierra Yo he visto la caneta De la tela izquierda Y a esa murió Cuando tomaría con la fiesta Para la canicia Con un pelo y otro tiran Un son de precioso Le estiro limpio Fíjate si somos antiguos Que nosotros hemos visto El pueblo limpio Así que Arribirí Ligirí Y la Hay que nos quite lo que nos han dado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bailando amor Bailando amor O, oh, oh O, oh, oh Bailando amor Bailando amor Bailando amor Bailando amor Cable Bailando amor Aplausos